Oraciones de protección de hoy miércoles 7 de agosto. Vamos a iniciar con mucha fe, queridos hermanos, este momento de oración de protección en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos infinitas gracias por este momento en el cual podemos reunirnos una vez más a implorar tu santa protección. Hoy quiero que le digamos a Jesús, queridos hermanos, desde lo más profundo de nuestro ser, dile conmigo, dile, Jesús, danos esa fuerza interior que necesita nuestra vida, para que no nos demos por vencidos ante las dificultades que hoy podamos experimentar. Entrégale, querido hermano, querida hermana, a Jesús esas dificultades de tu vida. Entrégale a Jesús, querido hermano, querida hermana, esas cargas. Señor Jesús, ven y ayúdanos a poder vencer cada uno de los problemas con esa sangre preciosa que viene de nuestra ayuda. Señor Jesús, por favor, ayúdanos a crecer en nuestra santidad, ayúdanos a crecer en nuestro encuentro contigo, porque cada vez que estamos más cerca de ti, Señor Jesús, podemos comprender que somos más que vencedores, porque estamos en tu presencia, Señor Jesús. Dile a Jesús, te amo, te amo, Señor, en este día miércoles, quiero confiar en tu poder maravilloso, por eso queremos pedirte, amado Jesús, que vengas a llenar nuestro ser, que vengas a llenar de fe nuestro corazón, que vengas a llenar nuestro corazón, que vengas a llenar nuestro corazón, que vengas a ayudarnos en esas dificultades, que queremos vencer en tu nombre, Señor Jesús. Permítenos en esta jornada, amado Padre Celestial, que podamos ser generosos, que no nos dejemos dominar por lo que no tenemos, sino que podamos aprender a confiar, Señor Jesús, en todo momento en ti. Que este día miércoles, queridos hermanos, podamos sentir esa presencia de Jesús, que nos sella de todo mal, por eso digamos con mucha fe, queridos hermanos. Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda potestad destructora, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa, todas las personas que habitan en ella, y en este momento basta nombrar a cada una de las personas que quieres que sean selladas con la sangre de Cristo en este día. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos los lugares donde vamos a estar en este día, las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. También te invito, querido hermano, querida hermana, a que menciones esos lugares donde vas a estar en este día, para que sean sellados con la sangre de Cristo. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les invitamos, queridos hermanos, a que nos dejen sus intenciones en los comentarios y también no olviden bendecirnos con un me gusta y síganos para que todos los días puedan recibir estas oraciones. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Pidamos también la protección de San Miguel Arcángel en este día. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Amén. Santo Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría, junto con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes les damos el corazón y el alma nuestra. Hagamos con mucha fe, queridos hermanos, estas tres oraciones diarias a nuestra mamita María. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, sin tu santa bendición. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana, no deseches, oh Purísima y Santísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hagamos, queridos hermanos, nuestra petición a nuestra Madre María, para que ella interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Y consagrémonos a ella en este día diciendo, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Amén, queridos hermanos y de tarea. Hoy quiero invitarles a que meditemos la parábola del Hijo Pródigo, o más bien del Padre Misericordioso, queridos hermanos. Pensemos y meditemos cada palabra de ese Hijo que vuelve a casa y de ese Padre que espera a su Hijo con los brazos abiertos. Lo encontramos en el capítulo de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Yo le invito a que pueda leerlo con mucha fe en cualquier momento de esta jornada, y podamos meditar con mucha fe y abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Un bendecido miércoles, queridos hermanos, que la gracia del Señor les acompañe en esta jornada. Bendiciones.